El Hotel Rural La Corte es una casa de campo restaurada del siglo XIX que dispone de restaurante y está situada al sur de Asturias, a solo 10 kilómetros de la S-227, en la Reserva Natural de Somiedo. Todas sus bonitas habitaciones cuentan con televisión de pantalla plana, teléfono, suelo de madera y baño privado. El Hotel Rural ofrece también una zona de estar compartida con chimenea y conexión wifi gratuita. Los huéspedes pueden relajarse también en el bar. El Hotel Rural La Corte se encuentra en el Valle de Pigüeña, a una hora a pie de draña de la Pornacal. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.